Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Hoy es una fecha para hacer balance, hoy se cumple un año de la gestión de Alberto Fernández como Presidente de la República, y es bueno sacar cuentas, ver qué cosas están en el debe y qué cosas están en el haber. Y como que hay tres o cuatro nudos que hay que deshantar, pero son de sencilla conclusión. Bueno, lo primero que hay que decir es que Alberto tuvo un buen manejo de la situación económica, una situación económica caótica que le tocó vivir a manos del macrismo, o de manos del macrismo. La impunidad llevada a la máxima expresión, los condicionamientos internos e internos de todo tipo en materia económica, ya significaban un peso concreto de por sí. Bueno, él logró tres años de gracia, para pagar intereses en la deuda, él logró una merma en la deuda de capital, lo que le va a permitir, de acá hasta el final de su mandato, duplicar algunos presupuestos estratégicos. Claro, eso en el sentido macro, en el sentido general. Algunos, con toda razón, me podrán decir en sentido estricto, y Luis, mirá cómo terminamos este año, con nueve millones menos de IFE4, con cinco millones menos de aporte del Tesoro Nacional para las pymes, con 2,8 de aumento a los combustibles, con una inflación que supera el 5%, con una corrida bancaria que, bueno, llevó el dólar a los 200 pesos. Debo decir, en favor de Alberto, que, bueno, ayer el dólar cerró a 15, ¿no? Es que, lo que modifica sustantivamente la cotización anterior, que se venía dando en términos de disparada. Digo, hay un buen rumbo en lo macro, muchas cosas que ajustar en lo micro. Coincido con Cristina, algún ministerio parado, me parece que la gestión de desarrollo social y de obra pública ha sido la mejor gestión. Esperamos ahora que con Jorge Ferraresi, vivienda, levante sus propuestas. Vemos también con preocupación áreas como justicia, que realmente están en rojo, y me parece que hasta ahora hasta tendríamos que pensar en la continuidad o no de la ministra Lozardo. Una ministra que, repito, su gestión está en rojo. En rojo, rojo, brillante, profundo, como quieran, en rojo. Pero, eso en términos generales. Ahora, pobre Alberto tuvo la pandemia. La verdad, yo muchas veces me dije, no hubiese querido estar en los pantalones de este tipo. Una pandemia que es una tragedia mundial, que todavía no se sabe bien cómo pararla. Donde detrás hay una guerra sórdida comercial por las vacunas. Tenemos 40.000 muertos. Ahora, si no hubiésemos tenido cuarentena, si no hubiésemos tenido fuertes protecciones, si no hubiésemos tenido un gobierno y un estado que intervinieron en favor de todos, la verdad, muchachos, si hubiésemos tenido un matri, hoy teníamos 500.000 muertos. Si hubiésemos tenido un gobierno que le importara un carajo la situación de los argentinos, o que nos dijera, como dijo Macri en la prensa, que murieran los que tenían que morir, pobre de nosotros. Hubiésemos tenido hoy 500.000 muertos. Por eso me sorprende ver a tanto tecnócrata, a tanto vocero alquilado, a tanto periodista trucho, a tanta voz del establishment, tratando de desvincular la pandemia de la economía. Como si pandemia y economía fueran manos distintas de una misma calle. La verdad, la pandemia condicionó fuerte la economía. Una economía que venía totalmente desmadrada por el macrismo, pero que profundizaron siete, ocho meses de una alta inactividad por un parate total a partir de la cuarentena. me llama la atención los tecnócratas al servicio del poder que hoy omitan esta realidad. Hablan de economía como si nunca hubiera habido pandemia. Pero hay que ser hijo de puta, ¿eh? Hay que ser porquería, hay que ser basura, ¿eh? Bueno, ayer Cristina sacó una carta, habló de muchos de estos temas. Ahora coincidimos con Cristina que el gran problema de la Argentina de hoy es el loafer. Yo acabo de escribir en Twitter que el loafer no es producto de la magia negra o se lleva adelante porque Dios es malo. No, muchachos. Hay loafer en la Argentina porque Eduard Prado, embajador de los Estados Unidos, porque Mauricio Macri, expresidente de la República y capo de Icuti a capo en mi país, ¿eh? No sé si ustedes me entienden. Le guíen un ojo y le digo ¿me entienden, no? Tercero, Héctor Mañeto, jefe del oligopolio Clarín y sus 236 licencias que funcionan todos los días en nuestro territorio en cadena nacional. Y Carlos Rosencrantz, a mí me importa un carajo Lorenzetti. El presidente de la Corte es el abogado del grupo Clarín y de el principal representante de la principal empresa de AEDA. Por eso lo que hagan Lorenzetti me tiene sin cuidado. Muy bien, Cristina, ayer señalando claramente en qué estado está el Poder Judicial hoy. El Poder Judicial, este Poder Judicial que es perpetuo y yo agregaría vitalicio. Este Poder Judicial que nunca va a elecciones, que nunca lo elige nadie. Este Poder Judicial que en la Argentina está por encima del Poder Legislativo y por encima del Poder Ejecutivo, este Poder Judicial que, que bueno, es el último en decidir sobre los bienes, sobre la vida y sobre la libertad de las personas. Este Poder Judicial que no lo eligió nadie, que está en manos de la aristocracia oligarca. mientras exista este Poder Judicial, este cáncer, igual en paralelo a lo que otrora fueran los milicos procesistas y genocidas, bueno, este Poder Judicial es el que condiciona gravemente la República y la democracia en nuestro país. con este Poder Judicial ejecutor del Laufer, ¿qué es el Laufer? La persecución a todos aquellos que nos oponemos a los asquerosos intereses del Imperio Norteamericano en nuestro país, de su ideología neoliberal conservadora fracasada en todo el mundo, que lo que ha tenido, lo que ha traído a la humanidad millones de pobres y desolación. y que tiene acá intérpretes locales, ¿no? Ahora, el Laufer es una decisión del Estado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se aplica en todo el continente latinoamericano. Por eso hace bien Cristina en politizar el tema y en ir a fondo. Miren qué casualidad. El 14 hacemos una marcha a las 4 de la tarde en la avenida de mayo y el 9 de julio contra el Laufer. Invitamos a todos que nadie sea comentarista de la realidad a marchar por una Navidad sin presos políticos, sin Laufer, por una Argentina sin Laufer. Ahora, queremos que vengan todos. Ahora, qué casualidad, el 14 en respuesta a esta convocatoria de la marcha, la Corte convoca vía el Tribunal 8 a una asamblea previa o a una sesión previa. Yo no soy abogado, por eso no marco, no conozco los términos específicos, pero es la digamos la jornada, la sesión en la cual tienen que determinar qué cantidad de pruebas y ordenarlas hay en el caso Memorandum. Una vergüenza, lo que se llama en mi barrio una tocada de culo, muchachos. Ustedes salen a la calle contra el Laufer y nosotros les contestamos con esto. Por lo tanto, estamos presentando un escrito por estas horas pidiendo que se suspenda esa sesión previa constitutiva de la prueba. Por eso quiero concluir esta editorial convocándonos a todos a que tomen conciencia, a que se hagan cargo, a que desde el lugar donde estemos nos demos cuenta que hay una realidad que ellos quieren imponernos a patadas en el culo. Fíjense, ayer lamentablemente un pibe de una vida se mandó una recontra cagada, mató a un profesional, a un señor, creo que se llamaba Dimitri, apellido, una cosa horrible en Puerto Madero. Enseguida empezó el debate por la baja de impotabilidad. Ahora, cuando los rugby, los rugby agarraron la patada y la trompada y entre diez mataron a un pibe pobre, que ahí no se discute impotabilidad, la baja de impotabilidad porque son blancos. No jodamos más, muchachos. Yo estuve preso en esa isa. ¿Saben qué? Nunca vi un pabellón que se llamara Panamá Papers. No vi ningún pabellón que se llamara Bahamas Leaks, donde se llevaron la plata robada a millones de argentinos. Los delincuentes no son los pibes de la villa, que necesitan amor, educación, que necesitan familia, que necesitan un Estado que proteja y eduque. Los grandes chorros de este país son Macri y sus amigos esa catarga oligarca soreta que nos ha saqueado una y otra vez. Una y otra vez. ¿Se acuerdan los 42.000 millones de dólares que tomó de deuda la dictadura genocida? ¿Sabe quién lo pagó usted y yo? Porque vino un señor que se llamaba Cavallo y estatizó la deuda. Hoy estatizó la deuda que tomaron los privados. Tengo las pelotas llenas de vivir en un país donde la mentira permanentemente se adueña del centro del cuadrilátero. no me van a hacer callar. No les tengo miedo. Hagan lo que quieran con mi libertad. Acá tienen un patriota de la patria y del pueblo. Lo demás no me importa un carajo, no me importa nada. Que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. Gracias.